Que representa a la mujer, pero no a la niña de siempre, a la madre que por tu boca... Justo cuando la vida parecía que le daba un respiro a Laura Bozzo después de que un juez suspendiera la orden de que se la llevaran a las instalaciones de la policía. La conductora peruana vuelve a estar en el ojo del huracán. Se acaban de filtrar unos audios donde la conductora se va en contra de México. Algunas figuras del espectáculo y su gente. De verdad es una verdadera pesadilla vivir acá. Es una verdadera pesadilla. Estas grabaciones fueron reveladas a través del programa de Elisa Beristain, Javier Seriani, Chismenolay. Ellos señalaron que deseaban que de una vez por todas por fin desenmascararan a Laura Bozzo. En el material podemos escuchar a la llamada abogada de los pobres. Hablar muy mal de diferentes celebridades de México, como Yolanda Andrade, Verónica Castro. E incluso de la televisora de San Ángel, lugar donde ella estuvo trabajando por muchos años. Ojalá que pudiera regresar a Telemundo, te lo juro. Sería, no sé, entro de rodillas. En este material podemos escuchar como Laura asegura estar muy inconforme, con Televisa Pepe Bastón, su esposa Eva Longoria, Verónica Castro y la conductora Yolanda Andrade. Sin embargo, aquí se escucha que ella aguantaba trabajar, generando rating simplemente para que no fuera expulsada. ¿Sabe quién me sacó realmente? Pepe Bastón, ¿ok? El que yo creía que era mi amigo. En uno de estos audios claramente podemos escuchar como Laura Bozzo se va en contra de Pepe Bastón y su esposa la conocida actriz Eva Longoria. Supuestamente porque ella ganaba mucho y generaba demasiado rating. A ella nunca la quisieron. Como te repito, son gente de mierda, ¿me entiendes? De mierda, lo más bajo. Así mismo, Laura se atrevió a decir que todos los logros que tuvo Televisa como empresa se debían a sus programas nada más, puesto que ella se esforzó para que así sucediera, y no porque la televisora de San Ángel le haya dado su apoyo. En una parte podemos escuchar como la conocida señorita Laura se va en contra de Yolanda Andrade y Verónica Castro, recordando esa polémica situación que vivieron después de que se habló de sus preferencias. Ella aseguró que Verónica Castro le dejó muchísimo dinero a Televisa, ganancias las cuales hasta el día de hoy Verónica aún las está generando. Sin embargo, la televisora, según Laura Bozzo, prefirió apoyar a Yolanda. Pero yo sé que hay detrás de todo esto y cuál es el círculo de bisexuales, ¿me entiendes? Que se maneja. La gota que derramó el vaso en estos audios es donde Laura Bozzo se va totalmente en contra y señala a la conductora Adamari López. Recordemos que ella tuvo una enfermedad terminal hace varios años y pasó por una situación sumamente difícil. Pero ahora podemos escuchar cómo Laura se queja de esto. Recordemos que Adamari López fue diagnosticada con esta enfermedad terminal en el 2004. Al poco tiempo, su entonces esposo, el cantante Luis Fonsi, le pidió el divorcio. Por su parte, a Laura Bozzo le sucedió algo muy similar. A ella le detectaron la enfermedad terminal, pero en el 2017. Yo estuve muerto, estuve c***o, me dejaron, me pasó de todo y no me voy a victimizar. Debido a que estos audios son sumamente polémicos y bastante fuertes, la expareja de Laura Bozzo, Cristian Suárez, habló con el programa Chisme No Like para que censuraran este material. Digamos como que él trató de detener que salieran a la luz, para así proteger un poco a su expareja. Obviamente, Javier Seriani afirmó que ellos no se iban a callar, porque ya era hora de desenmascarar a la señorita Laura. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.